Me asegura que se ha vuelto una locura y tú estás bien dura No puedo contener, no puedo contener, no puedo contener, no puedo contener No mami que me estás haciendo, yo no te estoy viviendo No hay un detalle que a mí se me escapa de tu cuerpo Y cuando te pones a hablar, mi mente está aquí